Hola, buenas tardes. Es para mí un placer poder presentarles nuestra línea de investigación dentro del ciclo de seminarios del programa de doctorado. Desde hace muchos años nuestra línea de investigación se basa en la embriología y tanto la clasificación como el abordaje terapéutico de las malformaciones genitales especialmente de las malformaciones genitales complejas las entendemos basadas en el origen embriológico de las mismas. Así que les voy a presentar fundamentalmente dentro de esta línea la embriología, la clasificación y algunos aspectos terapéuticos que hemos desarrollado. La etiología de las malformaciones es multifactorial, poligénica y está influenciada por mecanismos que se sabe que son familiares pero la mayoría de las veces la causa última que origina la malformación es desconocida. Sin embargo, el desarrollo embriológico y la cadena de eventos anatómicos que tienen que ocurrir para que se presente una malformación es mejor conocida. Nuestra teoría embriológica, especialmente en lo referente a la formación de la vagina que es el aspecto más controvertido en la literatura está basado en los trabajos de Bocchi-Drius y en la apreciación a nivel clínico de que cuando hay alguna anomalía vaginal siempre se asocia a una anomalía en el sistema reno ureteral. De manera que lo primero que les voy a presentar es la embriología. En la formación del embrión los primeros eventos o las primeras estructuras que se forman son las gonadas ya desde la quinta o sexta semana de desarrollo embrionario en la parte dorsal del mesenterio del embrión hay dos repliegues que son llamados las crestas urogenitales. Estas crestas urogenitales, estos repliegues, tienen en su porción más interna unos engrosamientos que son las crestas gonadales. En su espesor están situados los conductos mesonéfricos o volfianos y más externamente en esta etapa embrionaria hacia la sexta semana está comenzando la invaginación de los conductos paramesonéfricos o de Miller. Desde la parte dorsal del saco vitelino tienen que migrar los gonocitos hacia la cresta gonadal y lo hacen atraídos por una sustancia quimiotáctica que se llama teloferón. No es hasta la duodécima semana que estos gonocitos femeninos XX alcanzan la cresta gonadal y esa es la diferencia fundamental con el varón como son más pesados y tardan más en llegar a la cresta gonadal para cuando llegan a la misma la primera red de cordones sexuales ha pasado y es ahora la red de cordones sexuales secundarios la que en la corteza de esta cresta gonadal envuelve a cada gonocito de manera independiente dando lugar a lo que se conoce en la vida adulta como los folículos primordiales. Es después de este momento, semana 12 cuando en ausencia de hormona antimuleriana y de testosterona los conductos de Wolf se atreciarán en la mujer y los conductos de Miller se desarrollarán. Mientras tanto, alrededor de las 7, 8, 9 semanas estos conductos mesonéfricos o volfianos que estaban en el espesor de esta cresta urogenital convergen, son conductos excretores convergen y descienden hacia el seno urogenital al que abocan en su exterior o lateralmente esa invaginación de los conductos paramesonéfricos o mulerianos se mantienen externos lateralmente y posteriormente los cruzan ventralmente y se reúnen en la línea media en una estructura en forma de Y que es el primordio uterino pero que característicamente y a diferencia de los conductos volfianos estos conductos de Miller no alcanzan el seno urogenital. La cresta gonadal o gonada está suspendida por un ligamento que es el ligamento inguinal que cruza el conducto volfiano y el conducto de Miller pero fundamentalmente este cruce demarca en el conducto de Miller un punto en el cual por encima del mismo el conducto de Miller quedará abierto hacia la cavidad celómica y es lo que en la mujer adulta se conoce como las trompas de falopio mientras que por debajo de este punto de cruce el conducto de Miller se reúne con él del lado contralateral y es a partir del cual se fusiona y posteriormente se reabsorbe el tabique entre ambos conductos formando el útero de la mujer adulta. Estos procesos de fusión y de reabsorción característicamente comienzan en la porción que en la vida adulta sería el equivalente al segmento uterino inferior así que en un punto que aproximadamente quedaría en esta zona y que en esta imagen no está representada pero que en realidad a partir de esa zona los conductos no están como aquí que están puestos en paralelo sino que divergen ligeramente luego lo vamos a ver. Este ligamento inguinal que hemos dicho que cruza con el conducto de Miller en su desarrollo es lo que se conoce como el gubernáculo en un femenino y a diferencia de lo que ocurre en el varón incorpora parte de sus fibras a este conducto de Miller en desarrollo y es lo que en la mujer adulta se conoce como el ligamento redondo que es un suspensorio del útero. El desarrollo del sistema genital femenino está íntimamente relacionado con el desarrollo del sistema urinario y esto es así porque estos conductos mesonéfricos que habíamos dicho que se reúnen y descienden hacia el seno urogenital al cual abocan bueno pues es de este abocamiento del conducto mesonéfrico volfiano en el seno urogenital del que surge la yema ureteral la cual se desplaza lateral anterior y cranealmente cranealmente perdón dirigiéndose al metanéfros donde dará lugar al riñón definitivo si este conducto volfiano no llega a abrirse al seno urogenital no surge la yema ureteral y no se forma el riñón como les decía antes la embriología de la vagina humana es uno de los aspectos más controvertidos en la literatura científica y ya desde los años 90 nuestro grupo de investigación tiene publicaciones de que la embriología de la vagina humana a diferencia de la teoría clásica depende de los conductos de Wolf lo pudimos demostrar posteriormente en animales de experimentación esta es la tesis de la doctora Sánchez Ferrer que fue publicada en Human Reproduction en la que vemos los conductos de Miller esta es la porción que está paralela y les había dicho hay un punto a partir del cual divergen ligeramente este es el punto que se corresponde en la vida adulta al segmento uterino inferior y donde comienzan los procesos de fusión y posterior reabsorción hacia arriba y hacia abajo de manera simultánea pues por debajo de donde terminan estos conductos de Miller hay un acúmulo de células que se conoce como el tubérculo de Miller la formación de la vagina humana la correcta formación y cavitación de la vagina humana depende de los conductos de Wolf que están situados lateralmente y del tubérculo de Miller y esa es nuestra teoría y eso es lo que pudimos demostrar en estos trabajos de animales de experimentación de manera que la vagina humana cuando se cavita el tubérculo de Miller queda recubierta por un epitelio cuboidal característico de las células del Miller y es posteriormente cuando por metaplasia escamosa o por más probablemente epidermización desde el seno urogenital que ocurre que el epitelio de la vagina cambia a un epitelio como el que conocemos en la mujer adulta que es escamoso y poliestratificado de manera que si la vagina es una vagina ciega que no llega a tener salida al seno urogenital resultará que esa vagina si estudiamos el epitelio de recubrimiento será un epitelio muleriano sin embargo si la vagina ciega si tiene cierta comunicación con el exterior o sobre ella han acontecido fenómenos inflamatorios quedará recubierto por un epitelio escamoso poliestratificado y sin embargo cuando la vagina es atrética ya no ciega con hematocolpo sino completamente atrética manifestada en forma de pseudoquiste de Garner entonces por ausencia de participación del tubérculo de Miller el recubrimiento que tendrá esa vagina será el de un epitelio wolfiano esto es parte también de la publicación de la doctora Sánchez Ferrer donde hacíamos una equivalencia entre las estructuras embrionarias en el animal de experimentación en el humano y como quedaría en la mujer adulta y habíamos dicho antes que en ausencia de hormona antimuleriana y de testosterona el conducto de wolf finalmente regresa pero en ocasiones pueden quedar remanentes que pueden quedar entre la zona de la trompa y del ovario y en otras ocasiones como pequeños quistes en las paredes vaginales que son conocidos como quistes de Garner el seno urogenital es el que tiene el desarrollo más tardío inicialmente si surge el septu urorectal pero lo más avanzado en la gestación es el descenso de lo que se llama la cuña urogenital y es una cuña un tejido que crece descendiendo y separando al aparato genital femenino de la vejiga esto favorece también que la vejiga ascienda que en su cara anterior incorpore a la alantoides pero esto hace también que en su cara posterior y en ese ascenso incorpore los uréteres las yemas ureterales que inicialmente estaban abiertas como hemos dicho en el seno urogenital estos uréteres cuando ascienden se van a incorporar en la cara posterior de la vejiga del adulta y es lo que se conoce como el parche wolfiano y que corresponde al trigono vesical femenino que tiene un origen completamente diferente al resto de la vejiga así que por lo que hemos comentado los conductos de wolf son fundamentales para el adecuado desarrollo del aparato genital femenino porque entre los conductos de wolf y el tubérculo de miller se va a formar la vagina humana también porque los conductos de wolf situados a ambos lados de los conductos de miller son importantes como conductores del adecuado desarrollo fusión y reabsorción de los mismos es decir de la adecuada formación del útero adulto y además porque de su abocamiento al seno urogenital es del que surgirá la yema urotiral para formar el riñón definitivo de manera que una lesión mesonéfrica provocará una anomalía vaginal una anomalía uterina y una genesia renal del mismo lado a raíz de los trabajos y de la teoría embriológica y los trabajos de la doctora Sánchez Ferrer a mí me fue concedida una ayuda de investigación para desarrollar también mi tesis doctoral y esa tesis basada en la embriología trataba de clasificar las malformaciones genitales especialmente aquellos casos más complejos así que según el punto donde se ha producido la lesión así clasificamos nosotros las malformaciones de la mujer de manera que y esta clasificación que les presento es la última que tenemos actualizada y publicada en Human Reproduction Update que es la revista de mayor índice de impacto en reproducción incluye seis grupos diferentes de malformaciones el primero es el de la genesia de toda una cresta orogenital y si recordamos en la cresta orogenital teníamos en la parte interna la cresta gonadal en el espesor el conducto de Wolf y en la parte externa el conducto de Miller de manera que la mujer tendrá una ausencia de ovario ausencia del riñón del mismo lado y ausencia del hemiútero de ese mismo lado esta sería la representación esquemática de esa malformación el segundo grupo está constituido por las anomalías mesonéfricas que hemos comentado y que por tanto incluirán agenesia renal unilateral hemivagina ciega en las diferentes formas que aquí les presento y una duplicidad uterina la hemivagina ciega puede estar representada o por un gran hematocolpos o por un pseudoquiste de Garner o por la reabsorción parcial del septo intervaginal o bien por una atresia cérvico-vaginal unilateral completa así por ejemplo con forma de gran hematocolpos aquí está el drenaje de ese hematocolpos la hemivagina ciega duplicidad uterina y agenesia renal del mismo lado y el epitelio milleriano cuboidal en los casos de pseudoquiste de Garner el pseudoquiste de Garner característicamente estará situado en la pared anterolateral de la vagina permeable pero tendremos igualmente una duplicidad uterina ausencia del riñón por la falta de participación del tubérculo de Miller epitelio volfiano y esta sería la representación esquemática de este caso con reabsorción parcial del septo intervaginal encontraremos igualmente duplicidad uterina ausencia del riñón del lado en el que la vagina no se ha formado correctamente y podemos ver aquí con el espéculo colocado como existe uno ojal también característicamente situado en la cara anterolateral de la vagina permeable que es el ojal que da acceso al cérvix de ese lado y lo ven aquí representado con dos cánulas para hacer una histerosalpingografía de cada uno de los hemiúteros de la paciente esta sería la representación esquemática de este tipo de malformaciones existe un cuarto una cuarta forma de presentación de lo que son la vagina ciega con agenesia renal del mismo lado que estaría representada por la atresia cérvico vaginal con comunicación entre miúteros y esto es importante porque si nosotros no estamos atentos cualquier ginecólogo general podría interpretar esta histerosalpingografía como la de un útero unicolis y nada más sin embargo este útero o esta malformación uterina es secundaria a la anomalía mesonéfrica y la paciente presentaba también agenesia renal de ese mismo lado y tenemos también publicados que los resultados perinatales no son iguales a igual malformación uterina no son iguales cuando esa malformación uterina es por anomalía del miller aislada o en realidad la anomalía del miller es secundaria a como en este caso una anomalía wolfiana aún siendo la misma malformación el último la última forma de presentarse las anomalías mesonéfricas atresia cérvico vaginal al igual que la anterior pero sin comunicación entre los semiúteros de manera que esta mujer tiene un cérvix ausencia de un riñón en este lado y fue intervenida por un hematometra ahora en la representación esquemática se lo puede explicar mejor se trataba de una muchacha joven que había consultado con su ginecólogo por dolor en fosa ilíaca derecha fundamentalmente y había sido diagnosticada entonces de endometriosis a pesar de que apreciaron que tenía una anomalía uterina no le dieron mayor importancia a la anomalía uterina e intervinieron a la mujer de la endometriosis encontrándose un magma adherencial importante que incluía también el apéndice y el ciego por lo que decidieron que el mejor abordaje para el tratamiento de esa endometriosis era la anexectomía de este lado que ocurrió como no estaba la malformación genital completamente aclarada no se dieron cuenta que aquí había agenesia renal atresia cérvico vaginal y en el momento que se realizó la anexectomía este hemiútero que si estaba cavitado pero no comunicado dejó de tener salida para la sangre menstrual y la mujer desarrolló un hematometra de manera que por eso tuvo que ser intervenida para realizarle una hemihisterectomía de ese lado y lo que es también interesante en este caso es lo que está aquí representado gráficamente que pudimos ver durante la intervención esto además lo hemos está también publicado por los cortes histológicos esta porción corresponde al conducto de Miller que en esta porción más distal estaba atrético mientras que esta porción corresponde al conducto de Wolf que no se desarrolló y por eso también la paciente tenía agenesia renal del mismo lado el tercer grupo nuestra clasificación lo representarían las anomalías Millerianas aisladas y estas anomalías Millerianas aisladas es decir sin participación del conducto mesonéfrico pueden deberse a una afectación exclusiva de los conductos de Miller exclusiva del tubérculo de Miller o de ambos conductos más tubérculo que es lo que se conoce con el síndrome de Rokitansky para la clasificación de las anomalías de los conductos de Miller nosotros recomendamos seguir la clasificación de la sociedad americana de medicina reproductiva aunque también en este grupo incluimos algunos tipos de anomalías que les voy a presentar que hemos descrito la clasificación de la sociedad americana de medicina reproductiva fue publicada en el año 1988 basada en los trabajos de Bütram y reconoce siete grupos básicos que han sido analizados desde el punto de vista del desarrollo Milleriano y que guarda muy buena relación con la fertilidad es decir con los resultados reproductivos se reconoce un grupo de agenesias es decir de falta de desarrollo de los conductos de Miller incluye un grupo de anomalías en las que ha fallado la fusión de los conductos de Miller el uterosepto que se debe a un fallo de la reabsorción posterior del tabique entre ambos conductos de Miller y el grupo séptimo que son las hipoplasias que son en realidad debidas a una falta de desarrollo posterior una vez que los conductos de Miller sí se han fusionado y se ha reabsorbido el tabique intermedio ahora bien en la clasificación de la sociedad americana de fertilidad el grupo 2 lo constituye el útero unicornio para nosotros útero unicornio únicamente serían estas dos formas claramente sin embargo aquí se incluyen también dos subtipos de útero unicornio que se podría discutir si realmente son úteros unicornes o realmente corresponden a bicornes como luego les presentaré con algunos casos que pueden ser precisamente controvertidos el útero didelfo es una falta de fusión completa entre ambos conductos de Miller de manera que quedan dos hemiúteros completamente independientes y que se distinguen en la vía laparoscópica porque incluso hay un repliegue peritoneal que va desde de la vejiga hasta el recto doble cérvix y frecuentemente también vagina septa en un grado menor de ese fallo de fusión quedaría el útero bicorne en la que al menos una porción a nivel del segmento utenino inferior sí que ha acontecido cierto grado de fusión y aquí se distinguen dos subtipos que serían el bicolis es decir con doble cérvix o el unicolis el útero septo es la falta de reabsorción posterior del tabique una vez ha fusionado el útero de manera que externamente el útero tiene una forma completamente normal y el tabique puede ser completo o subsepto el útero arcuato es para muchos reconocido como una variante de la normalidad sin embargo para nosotros al igual que para Butram que fue el que realizó esta clasificación sería una variante que sí que tiene mal resultado reproductivo y nosotros entendemos el útero arcuato como una forma menor de útero bicorne y este grupo séptimo que les decía es la falta de desarrollo posterior de los conductos de Miller en ocasiones quedan tan hipoplásicos como en esta paciente que tiene un útero con una cavidad completamente filiforme les decía que dentro de lo que sería la afectación de los conductos paramesonéfricos de Miller nosotros reconocemos no sólo las formas clásicas por así decirlo de la clasificación de la sociedad americana sino que hemos publicado algunas malformaciones que no serían tan claramente clasificables por la misma como sería este caso con defectos segmentarios o las que presentamos en este otro trabajo y que se deben a una discrepancia entre los procesos de fusión y reabsorción debido a que ocurren de manera diferente a partir de ese inicio que les he dicho que acontece en el segmento uterino inferior de manera que por ejemplo este diagrama representa la malformación de esta paciente donde el útero es completamente didelfo completamente independiente y sin embargo a partir de un punto muy muy bajo segmento uterino inferior casi a nivel de orificio cervical interno presenta un solo cérvix según la clasificación de la sociedad americana de fertilidad este caso no sería clasificable al igual que por ejemplo este otro que representa esquemáticamente esta paciente sería un útero con una apariencia externa completamente normal por un septo interno pero que sin embargo tiene doble cérvix y vagina septa esto es debido como les decía a que desde ese punto a nivel del segmento uterino inferior en dirección craneal y caudal deben acontecer primero la fusión y posteriormente la reabsorción y en ocasiones se presentan de manera discordante entre la porción superior y la inferior la clasificación de la sociedad americana de fertilidad reconoce un primer grupo que es el de las hipoplasias pero se incluyen aquí una gran miscelánea de hipoplasias o agenesias tanto de vagina como de cérvix como la combinada como la uterina etcétera para nosotros por tanto no resulta funcional porque las agenesias que estarían representadas aquí este grupo se corresponde a anomalías del tubérculo de Miller como en esta paciente con un útero completamente normal y sin embargo una ausencia de la porción cérvico vaginal de manera que tuvo que ser primero intervenida para la formación de una neovagina y posteriormente cuando la neovagina estaba epitelizada para la implantación del cuerpo uterino en la neovagina esta mujer después de varias intervenciones quedó espontáneamente embarazada y dio alíuz una niña sana y es un caso que tenemos publicado y por el cual también hace un par de años nos llamaron a Alemania para operar dos pacientes de características similares a la nuestra y el último grupo de las anomalías Müllerianas es cuando están afectados los conductos y el tubérculo de Miller y es lo que está representado con el síndrome de Meyer-Rokitansky-Kunsterhauser o más conocido como síndrome de Rokitansky donde falta completamente el desarrollo uterino y la vagina hemos descrito también el síndrome de Rokitansky unilateral como en esta paciente donde se puede ver la ausencia de desarrollo uterino en uno de los lados con una vagina que no se aprecia que no es permeable porque está la del lado contralateral con riñón normal el cuarto grupo de nuestra clasificación son las anomalías está representado por las anomalías del gubernáculum que si recordáis el gubernáculum era este ligamento inguinal que se cruzaba con el conducto de Miller y que en su cruce incorporaba parte de sus fibras a la superficie del mismo para dar lugar al ligamento redondo las anomalías del gubernáculum estarían representadas entonces por lo que hemos publicado como masas uterinas accesorias que se ve aquí en mujeres que por otro lado tienen úteros completamente normales y que generan importante dolor con la menstruación y además son causa de dolor pélvico crónico en mujeres muy jóvenes desde el inicio de las menstruaciones característicamente estas masas uterinas accesorias están localizadas a nivel de la inserción en el útero del ligamento redondo el quinto grupo estaría constituido por las anomalías del seno urogenital que lo más característico o más conocido aunque hoy en día prácticamente ya no se ve es el imen imperforado y por último tendríamos un grupo bastante complejo donde quedarían incluidas las combinaciones malformativas como el caso de esta paciente que había sido intervenida en la infancia de una cloaca y que lo que presentaba era en el lado izquierdo un síndrome de Rokitansky unilateral y en el lado derecho un síndrome de vagina ciega con agenesia renal del mismo lado así que tenía diferentes afectaciones según la lateralidad corporal así es como quedaría la clasificación que les digo tenemos publicada en Human Reproduction Update y a partir de esta clasificación pues podemos decir que es necesario para las malformaciones uterinas y para comparar resultados perinatal entre nosotros pues seguir una clasificación como la conocida de la Sociedad Americana de Fertilidad que se basa únicamente en el desarrollo mileriano pero que en caso de que encontremos algunas malformaciones como el útero bicorne o masas accesorias etc tenemos que recordar siempre que en el estudio de esas malformaciones debemos incluir alguna prueba de imagen pielografía resonancia o algo que nos asegure que el sistema urinario no está afectado porque si lo está la malformación puede ser mucho más compleja y como les he dicho antes los resultados perinatales son diferentes de manera que cuando cataloguemos un caso o utilicemos la clasificación para catalogarlo nosotros recomendamos siempre recordar la embriología para su clasificación y desde luego para antes de hacer cualquier decisión terapéutica sobre la misma por eso el último grupo de diapositivas que les voy a presentar tiene que ver con el tratamiento de las malformaciones genitales y especialmente de las malformaciones genitales complejas publicamos un caso un trabajo perdón de nuevo en Human Reproduction Update este año pasado sobre el tratamiento de las malformaciones genitales especialmente de las malformaciones genitales complejas porque la mayoría de las malformaciones comunes las que les he presentado las que se pueden seguir con la sociedad americana de fertilidad pues típicamente no van a requerir de cirugía sin embargo la mayoría de los casos complejos si van a requerir una cirugía que muchas veces es simple pero que si no tenemos en cuenta la embriología y no tenemos en cuenta la correcta interpretación de la de la anomalía que tenemos delante podría ser un acto terapéutico inapropiado o completamente innecesario para nosotros anomalías genitales complejas lo definimos en este trabajo como aquellas que afectan a más de un órgano o a más de un estadio del desarrollo embriológico pero algunas otras como las que causan síntomas severos o pueden ser causa de un diagnóstico diferencial difícil y siguiendo esa definición de malformación compleja tenemos publicado que las complejas suponen un 17% de todas las malformaciones genitales femeninas en ese trabajo presentamos esta tabla en la que hacíamos una referencia de lo que eran las malformaciones genitales complejas como las habíamos definido y el porcentaje que representaba para las malformaciones de la mujer y como quedarían estas malformaciones complejas clasificadas siguiendo nuestra clasificación publicada en update del año 2011 como quedarían representadas siguiendo la clasificación de la sociedad americana de fertilidad o como quedarían clasificadas siguiendo la clasificación de la sociedad europea de fertilidad hay un grupo que solo afecta al Müller a un estadio del desarrollo pero que puede generar problemas de diagnóstico diferencial y llega a suponer hasta el 7% de las malformaciones femeninas y así les he traído algún caso también como este de aquí que sería un útero unicorne si hiciésemos la histerosalpingografía pero que ya les dije antes que para nosotros de los cuatro subtipos de la sociedad americana del útero unicorne había dos que se podía discutir su inclusión como úteros unicornes o unicornes y este sería uno como los que les digo ¿por qué? porque esta mujer que siempre se le había dicho que tenía un útero unicorne había tenido sus partos normales y había tenido sus hijos solicitó una ligadura de trompas se le realizó la ligadura de trompas y a partir de ese momento empezaron realmente sus problemas porque en realidad lo que tenía era una atresia segmentaria por así decirlo una falta de cavitación de esta porción del Müller que no tenía salida al exterior y que hasta entonces no le había producido ningún problema hasta que se ligó esta trompa y obligó a una isferectomía por eso llevamos ahora al congreso el mes que viene de la sociedad española de obstetricia y ginecología esta comunicación oral en la que el título es el útero unicorne no siempre es tan simple como puede parecer es precisamente para nosotros una de las malformaciones genitales a las que hay que estar alerta cuando la diagnosticamos también en esos casos de atresias segmentarias como el que les había presentado antes porque efectivamente aquí falta una porción del conducto de Miller sin embargo ambos ligamentos uterosacros van a abocar al conducto de Miller que si está conectado con el exterior pueden llegar a ser casos muy complejos también los septos vaginales transversos por atresias segmentarias del tubérculo de Miller donde en ocasiones se precisa una aplastia en Z para su resolución o estos otros casos donde pueden haber pasado desapercibidos y presentarse con la mujer de parto y un supuesto cervix que no se dilata son también muy complejos los casos de anomalías del seno urogenital sobre todo por falta de formación de esa cuña urogenital que les había comentado debe crecer ascendiendo la vagina la vejiga e incorporando los uréteres en su cara posterior y que pueden llegar a tener como consecuencia la formación de una fístula bésico vaginal representada por menuria cíclica en la mujer de manera que de nuevo el conocimiento embriológico es fundamental para entender la malformación especialmente para entender los casos más complejos y nosotros vuelvo a insistir recomendamos siempre que antes de que se vaya a realizar ninguna intervención terapéutica sobre cualquier malformación genital pues se haga sin un estudio previo lo más completo posible si tenemos que elegir una técnica única probablemente hoy en día la resonancia es la mejor de todas pero que incluso la resonancia hay que interpretarla correctamente y para ello es necesario el origen embriológico o la embriología del aparato genital para poder interpretar la malformación que estamos viendo por imagen como último punto de lo que sería el aspecto de terapéutica de malformaciones presentarles en lo que estamos trabajando ahora mismo y que es una patente para la que tenemos concedido modelo de utilidad este año pasado y que sirve para el tratamiento de las pacientes con agenesia vaginal el tratamiento de las pacientes con agenesia vaginal que reconocen la mayoría de las sociedades científicas como primera opción es la autodilatación con unos tallos pero en muchas pacientes esta dilatación autodilatación para formación de vagina no suele ser exitosa les resulta muy doloroso es pesado es un proceso que lleva mucho tiempo y bueno pues existen una serie de técnicas quirúrgicas para su resolución para formación de neovaginas que se pueden emplear como les digo en pacientes con síndrome de Rekitansky en pacientes con insensibilidad a los andrógenos que sería el síndrome de Morris o se puede emplear la neovagina quirúrgica para cambios de sexo o para pacientes también que por radiaciones la vagina que si tenían permeable previamente ha quedado atresiada pero desde luego es absolutamente necesaria para los casos de atresia cérvico-vaginal con útero funcionante porque hay que darles rápidamente salida a esas menstruaciones de ese útero que sí que está funcionante para realizar neovaginas como les decía quirúrgicas hay muchas técnicas desde el Becchieti modificado Becchieti laparoscópico modificado que es uno de los métodos más utilizados hoy en día como técnicas que emplean se diferencian fundamentalmente por el material que se utiliza para el recubrimiento de la neovagina así se utilizan injertos de piel peritoneo mucosa bucal mucosa vesical etc el propio amnios la técnica de Maquindo que es la que nosotros hemos empleado tradicionalmente y la que creemos que es la que mejores resultados da es una técnica que se realiza con injerto cutáneo de la propia de la propia mujer haciendo primero un espacio quirúrgico en el que se introduce una prótesis recubierta con el injerto cutáneo la hemos utilizado con una con una prótesis que fue diseñada por nuestro grupo hace más de 35 años y que estaba hecha de un material que era dexon y como les digo habíamos variado la técnica en los últimos años para no utilizar tanta piel tantos fragmentos de piel acompañándola de un material antiadherente que es el intercit los mayores inconvenientes de esta técnica es que generan una cicatriz en el punto del que se toma el injerto de piel el área donante y que además las prótesis y no es solo la nuestra las que utilizan los demás grupos y están publicadas son prótesis que son pesadas y muy firmes y por tanto favorecen o en ocasiones ocurre que se produce una necrosis por presión una fístula a vagina a vejiga o incluso al recto por eso la patente que tenemos es el diseño de una prótesis que hemos realizado con un material que es el PLA que es ácido poliláctico es un polímero biodegradable tiene unas características anatómicas específicas y este material este ácido poliláctico es biodegradable biogenerativo y además favorece la reepitelización más las características anatómicas como les digo con las que hemos diseñado la prótesis hace que esta prótesis aunque es rígida sea más ligera tiene una protección para la uretra para evitar precisamente esas úlceras por decúbito y como es muy ligera permite ser llevada por los propios tejidos blandos y los músculos del suelo pélvico haciendo o casi evitando que se tenga que realizar estas cintas que han visto antes en alguna otra imagen por lo tanto pensamos que este procedimiento quirúrgico modificado con la con la prótesis que hemos diseñado pues podría permitir sería mucho más llevadero para la paciente y podría permitir que la paciente vaya a casa incluso al día siguiente de la de la cirugía y pues les da confort para ello hemos puesto en marcha un ensayo clínico un estudio multicéntrico en el que van a participar todos estos hospitales de la comunidad valenciana y para el que hemos recibido autorización reciente de la agencia española del medicamento si el ensayo clínico si este estudio va bien la prótesis quedará dotada del marcado CE y autorizada para uso sanitario que de momento aunque está patentada no tiene la aprobación por la agencia española para uso sanitario solo en el contexto del ensayo clínico y para este estudio hemos recibido una ayuda de investigación de la UMH para en innovación de pruebas de concepto así que bueno pues como ven es una línea que lleva muchos años en marcha en las que hemos ido trabajando con patólogos anatomistas urólogos cirujanos ginecólogos etcétera etcétera en la que han salido varias tesis doctorales y bueno espero que lo que les he presentado les alienta a ustedes en su propia tesis doctoral y en como el trabajo continuado pues al final da frutos muchas gracias